¿Estás bien? Crescendo es una historia sobre empoderamiento frente al abuso, así digamos que podríamos plantearlo de la manera más sucinta. La protagonista es una violinista joven que aspira a convertirse en miembro de un cuarteto de cuerdas y digamos que quien decide si entra o no entra a ese puesto de segundo violín en ese cuarteto es su maestro que tiene pues digamos que intenciones eróticas con ella, entonces pues de ahí es que se desprende el conflicto de este personaje. Pues creo que la clave en este proyecto, creo que en muchos en este definitivamente fue la clave, la comunicación, muchísima, muchísima comunicación entre los distintos miembros del equipo, en este caso fundamental la comunicación entre la guionista y Patia, que es mi hermana, y yo. La historia surgió de un proceso largo de estar comunicándonos ella y yo, de estar compartiéndonos las inquietudes que teníamos ella y yo en ese momento y digamos hasta que tuvimos el tratamiento con que nos fuimos a filmar, que fue décimo tratamiento, pues no dejamos de comunicarnos, ¿no? Cómo es que se enfrentaba a sus problemas, a sus conflictos, este personaje Victoria. Y una vez que tuvimos ese, digamos, los primeros tratamientos en que ya comenzamos a trabajar con actores, fue el caso que comenzamos a trabajar también con Sofía y ahí también la clave fue la comunicación, platicar, 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 todo lo más que podíamos platicar respecto a las preocupaciones que tenía, no solamente ella, sino las preocupaciones que tenía yo, justamente para que en colaboración construyéramos este personaje que, como dices, no fuera una caricatura de lo que es una mujer, generalmente cuando no trabajas, cuando un director, cuando un guionista, cuando un actor, una actriz no trabajan, digamos, a profundidad en un personaje femenino, es que se corre este riesgo y entonces es un riesgo que queríamos evitar todos, no a toda costa. Esto no tiene nada que ver con la audición. Tienes que aprender a relajarte, Victoria. Esta película la filmé para que fuera mi tesis de la licenciatura aquí en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es mi escuela adorada, y me siento muy satisfecho de que prácticamente como quedó el guion, como quedó escrito el último tratamiento del guion, es como está la película en pantalla. Obviamente eso no significa que haya sido poco tiempo o poco trabajo de edición, fue muchísimo. Tenemos como muchas particularidades que dificultaban la edición, como todo el asunto de la música, como tener este trabajo de filmar ejecutantes y de hacer que en pantalla se vea muy real, muy legítimo su interpretación musical, fue difícil. En cuestión de tonos, en cuestión de estos momentos como el que aludes ahora, pues fue en edición trabajo de precisar algo que ya estaba ideado desde el momento en que cerramos el guion, en que determinamos que esta escena tiene que transmitir esto, esta escena tiene que transmitir esto a otro, ya después te das de topes, como viendo qué tan logrado está, esa emoción que querías transmitir con cada una de las escenas, pero en principio el trabajo de edición fue bastante, digamos, directo, fue bastante conciso en ese sentido, en que no tuvimos que hacerle grandes cambios de estructura, no tuvimos que estar probando qué funcionaba, si funcionaba mejor, quitarle esto y pasar esto, ¿sabes? como esta lógica de vamos a pasar el principio al final, y pues no, en realidad creo que ahí el trabajo de guion fue muy importante en ese sentido. Con Antonio existen otros factores. Sí sabes que de los aspirantes al puesto es mi favorita, ¿verdad? Estamos entusiasmadísimos de poder ir al Festival Internacional de Cine de Morelia, es la primera vez que voy al Festival, ya sea como director, como visitante, entonces eso también es muy grato para mí. Pues, no sé, ¿qué esperaríamos? Yo esperaría que la gente conectara con la película, creo que es una película que sí toca las fibras sensibles de mucha gente y pues mi sueño es que cada vez toque más y más y más a distintos públicos, entonces creo que lo que me gustaría mucho sería que se sintiera afectado el público por la película y en un segundo lugar, que la experiencia de ver la película sea un aporte para una conversación muy necesaria hoy en día, que es pues la de la difícil situación que viven las mujeres constantemente, día a día, pues por el simple hecho de ser mujeres.